En un lugar de la Ciana vive uno de los criadores de mastines más reconocidos de España. José Manuel Moncó es un apasionado de los mastines que hace 14 años apostó por dedicarse a su cría. Empezamos con la inquietud de preservar y mejorar esta raza autóctona que tenemos, una raza muy nuestra, de la provincia. Y bueno, pues empezamos, pues entiendo que como cualquier criadero, escogiendo las líneas de otros criaderos que realmente nos llamaban la atención, ese perro mastín que se forzó en las montañas de León, un perro fuerte, sano, funcional, típico que hoy en día sigue desempeñando su función en los puertos de... Impone tanto como estos perros el Museo de Galardones y Previos que Moncó ostenta con orgullo. Brote, campeón de 100 kilos en la pasada Exposición Nacional Canina de Asturias, tenía sangre de campeón. Y es que el mastín pertenece a los molosos de montaña, perros que tradicionalmente han sido guardianes de ganado. Dentro de una ganadería, todos los mastines, hay algunos que son un poco más activos, otros un poco menos, hay algunos que sí que se marchan, hay otros que se quedan con el ganado. El mastín sobre todo lo que no tiene que dejar nunca es desprotegido el ganado. Bueno, si ven un lobo presente en una alimaña, sí que tienen que ladrar, alejarse una distancia prudencial del ganado, pero retomar rápidamente la situación y volver al lado de ellos porque es de lo que se trata. El lobo es verdad que es muy astuto, trabaja en manada, trabaja en equipo. Mientras que uno despista y echa los mastines fuera del rebaño, otros entran, atacan y es cuando hacen daño a la ganadería. El instinto del mastín precisamente, el que lleva innato con él, es el mastín que se aleja, que mueve los lobos, los ahuyenta, pero rápidamente retorna a la ganadería y a su lugar, que es el que le corresponde, al lado de ellos.